El fútbol, el Mundial, amenaza a los brasileños. ¿Ya compró su televisor para ver el Mundial? Preguntan los vendedores de las tiendas de electrodomésticos en la capital brasileña. Aparatos cada vez más grandes acaparan las vitrinas de las tiendas, provocando miradas de asombro entre los consumidores y estimulando el apetito de la industria de electrónicos. Pero esta fiebre de televisor premundialista puede resultar muy perjudicial para el medio ambiente y la población. Actualmente, Brasil produce 7 kilos de basura electrónica por habitante cada año y se prevé que esta cifra aumente a 8 kilos para finales de 2015, o sea, 16 millones de kilos de desechos electrónicos. Y el país aún no toma medidas para procesarlos adecuadamente. La preocupación se ve agravada por el hecho de que en 2014 será el último año en que Brasil producirá televisores de rayos catódicos o aquellos de tubo, porque a partir de 2015 de las fábricas solo saldrán pantallas de plasma y LCD. ¿Qué son esas? ¿Cómo son? Del cristal líquido, como los relojes de numeritos. Los antiguos televisores de tubo tienen plomo, cadmio, bario, fósforo y otros elementos tóxicos que pueden causar daño neurológico y otros problemas de salud. Los modelos nuevos también tienen plomo y plástico, aunque en concentraciones más bajas. El problema es que poco lo que ha cambiado en Brasil se ha visto desde la firma de la Política Nacional de Residuos Sólidos. En 2010, la aplicación de esta ley depende de una decisión que aún no se ha tomado entre el Estado y la industria electrónica. Y eso que es uno de los países más avanzados, ellos, sus vertederos de basura aprovechan todo, el gas metano, todo, todo se aprovecha la basura, tiene una industria muy importante en Brasil. Por eso en México, imagínate cómo estaremos que se rechaza el apagón tecnológico, que Monterrey, que es una ciudad que tiene mucho dinero, resulta que nadie tiene tele, en fin. ¿De ese tipo? De ese tipo, se supone que Monterrey, no sé, pero debe ser como la ciudad más rica de México, o la segunda, y resulta que solo 30% de la población tiene televisiones preparadas para la nueva tecnología. O algo está mal en las encuestas, o algo está mal en la distribución de la riqueza, o las dos cosas. Que algo esté mal es raro en este país, eso es lo que me sorprende. Naciones Unidas estima que cada año, 6 millones de toneladas de basura acaban en los océanos de todo el mundo. Aves marinas, tortugas y mamíferos mueren al ingerir o enredarse en objetos de plástico, redes de pesca y otros residuos peligrosos. La degradación de algunos de ellos genera microplásticos que pueden contaminar toda la cadena alimenticia. El impacto más visual de esa suciedad marina son las gigantescas islas de plástico que flotan en varios océanos, como el llamado séptimo continente, un impresionante vertedero marino en el Pacífico, en el que se supone una superficie de entre 3 y 7 veces España. Pero en el lecho marino también existe donde nadie ha buscado esa basura. Sí, porque mucha basura va a dar al fondo. La que flota, bueno, ahí está, en medio del Pacífico. Y puede rescatarse de alguna manera. Pues sí, pero la que baja e interfiere en la vida de los animales. Muchas veces estos quedan enredados y al crecer pues quedan deformes, tortugas que quedan como si trajeran faja. Bolsas de plástico, botellas, redes de pesca, madera, vidrio, todo tipo de metales aparecieron en profundidades que van de los escasos 35 metros del Golfo de León hasta 4.500 de un cañón submarino. Se encontró basura cerca de la costa en la plataforma continental, pero también a 2.000 metros del litoral en una cordillera submarina que divide el océano del norte a sur. Los autores del trabajo, procedentes de 15 instituciones científicas europeas, destacan que el alto coste y las dificultades técnicas de tomar muestras en las profundidades habían impedido hasta ahora obtener un mapa de los lugares y los tipos de basura en los océanos y por extensión conocer el alcance del problema. Lo más dañino son este tipo de empaque para paquetes de 6 latas de bebida que son como 6 aritos de plástico unidos que se colocan en la parte superior de la lata y que son tan resistentes que permiten llevar cargando el paquete de 6. Bueno, esto es al llegar al mar es donde quedan atrapados multitud de animales. Pero ahí se requeriría una regulación internacional sobre la forma de empacar los diferentes productos. Oye, es que compras un radio por pequeño que sea y viene en un plástico, luego en un unicel, luego en una caja, la caja en un celofán. Oye, ahí te lo entregan en una bolsa de plástico. Es que es un absurdo. Las galletas, bueno, las galletas a mí me tienen sorprendida porque yo me acuerdo que compraba las marías, las saladas y las de animalitos en un cucurucho de papel de estraza, ¿te acuerdas? Hacía en tu cucurucho. Y ahora vienen seis galletitas en un papelito plateadito, luego seis paquetitos plateaditos en una caja que trae una base, luego la caja... ¿Cuánta basura es? ¿Cuánta caja de cartón? Envoltorio tras envoltorio. Y, bueno, es... Por ejemplo, la peor invención en este aspecto fue la decisión de empacar las rebanadas de queso individualmente. Ay, es que... Pero hay una legislación, Francia y Estados Unidos funcionan de esa manera. Un producto no puede tener más de no sé cuántas coberturas antes de la caja principal. Pero así estamos acostumbrados. Estamos viendo que cambia la gente la tele porque quiere un tamaño más grande, no porque ya no funcione. Porque ya viene el mundial y queremos verlo en pantalla de 60 en lugar de 40. Cambiamos la computadora porque está vieja. Cambiamos las cosas de una manera que no tiene sentido. Y nos gustan los paquetes, y nos gustan las cosas, y nos gusta que se vean bonitos. Nos gusta el agua embotellada. Sí, se calcula que para el año 2100, el 80% de la basura va a ser ya sea microchips o disquets o cuestiones electrónicas desechadas. Todo eso ya no se recicla, de alguna manera, aunque sea en tornillos o rondanas, no sé. Pues sí, se recicla, pero son muy pocos los países que lo reciclan, a pesar de que es un muy, muy buen negocio. Bueno, aquí hay pocos lugares en donde los deposites. Muy pocos. Por ejemplo, las pilas. Hasta últimamente creo que vi en una tienda un recipiente para pilas usadas. Pero tienes que andar con tu bolsita de pilas usadas recorriendo toda la ciudad a ver en dónde las puedes depositar.